¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. El día de hoy les traigo la comparativa de estos dos perfumes que son de Saison, que son los Flirty Gear. Y antes de comenzar les quiero pedir que se suscriban a mi canal y que le den like a este video. Y bueno, vamos a comenzar. Les quiero comentar que pues a estos perfumes ya les hice pues una reseña individual por si quieren pasar a ver pues primero esas dos reseñas. Probablemente ya estén subidas pues las dos reseñas antes que este video. Y bueno, les voy a platicar un poquito sobre cada perfume y lo que yo pienso pues de ambos, en qué se parecen, si son diferentes. Y bueno, ambos perfumes son Oriental Dulce. El perfume Flirty Gear, que es el tradicional, dice que tiene notas de pink fresia y de musk. Y el Flirty Gear Sexy, dice que contiene notas de frutos rojos y de orquídea de chocolate. Ambos son aguas de perfume y ambos son de 50 milímetros. Yo creo que la primer comparativa pues es la presentación. Y bueno, son las cajas. Ambas cajas pues vienen de la misma manera, solamente que las tonalidades pues cambian y creo que un poquito el diseño también cambia. Siento que lo único que cambia pues es el tono de la caja, que este como que tiene como una red, le podría decir, así como red. Y pues el tono de las letras, que este pues es blanco y este es rosa, este pues es oscuro y aquí no. Y siento que esa es pues la diferencia en cuanto a presentación pues de las cajas. Ahora les voy a mostrar la presentación pues de las botellas. Pues se pueden dar cuenta que es el mismo envase, solamente lo único que cambia pues es el tono pues de la fragancia. Y obviamente pues la fragancia. Este es como un tono más, como rosa delicado y este es como un rosa más oscurito. Pero pues a lo que veo es que también la botellita cambia. No solamente es el líquido del perfume, como se pueden dar cuenta pues la botellita también es de color rojito, más o menos como rojito, rosa, oscuro y pues esta es transparente. En cuanto a duración, yo siento que dura más el Flip de Gear Sexy. Este me dura más, este me dura hasta cuatro horas y este solamente me duró dos horas me parece. O sea, siento que en duración también pues tienen esa diferencia, que este dura pues dura más, este no me duró casi tanto. Pues bueno, yo, ambos perfumes son totalmente diferentes, o sea, no tienen como que el ADN, por ejemplo, este no tiene el ADN de este, o sea, son polos opuestos, son todo lo contrario, no se parecen en nada. Siento que sería un buen combo este usarlo en verano y este utilizarlo pues en invierno, o sea, sería como tener el dúo perfecto para usarlo en calor y en frío. Este, bueno, a mí, si tú me preguntas cuál te gusta más, yo prefiero este, pero este, en calor creo que este también le puede sacar mucho provecho, porque tiene, yo le siento notas como florales, frescas, un poquito avainillados y un poquito amaderado, y este sí lo siento un poquito más dulcecito, más profundo, más como para invierno. A mí me da como que esas vibras de invierno, entonces siento que esa sería la diferencia de estos perfumes y esa sería la manera en la cual yo usaría estos perfumes en verano y en frío. Y, bueno, el precio pues no es diferente, de hecho valen lo mismo, actualmente valen 170 pesos mexicanos, pero regularmente están en 240 pesos mexicanos, pues cada uno. Como les comentaba, siento que al principio de la primera impresión, siento que este no me convencía tanto, porque siento que los perfumes florales sí son un poquito complicados. Yo lo siento floral, yo sé que a lo mejor en sus notas no describe que es floral, pero yo lo siento como un floral fresco y siento que esos perfumes como que son un poquito más complicados de entender que un perfume dulce, o bueno, creo que también depende de cada gusto. Entonces, de primera impresión sí como que no me convencía, así decía, ay, es que sí, ¿cómo lo podré utilizar? O sea, también me ponía a pensar de que ¿cómo lo podré utilizar? Y, bueno, cuando lo, pues lo, fue como que la primera impresión hacía frío, como ahorita, y después empezó a hacer un poquito de calor, y en calor sí me gustó. O sea, tiene un buen desarrollo este perfume, o sea, tiene también, la proyección no es tan buena como el Fliartiggy es sexy, este tiene una proyección un poquito más potente, este sí es como un poquito más sutil, pero, pues sí se, sí se percibe, pero siento que en proyección sería una baja media, y este sí sería una proyección bastante alta. Les digo, lo estuve probando y pues sí, sí me gustó, o sea, en verano sí me gustó, pero solamente fueron como tres días que hizo calor y solamente lo pude probar esos tres días, entonces le voy a dar, pues otra oportunidad ya que empiece el verano, y pues darle esa oportunidad y probarlo y a ver qué tal, a lo mejor y cambio de opinión, pero hasta ahorita el que más me ha gustado es el Fliartiggy sexy, y bueno, esto sería como que mi comparativa, mi mini comparativa de estos dos perfumes, y bueno, esto sería todo, no se les olvide darle like a este video y suscribirse a mi canal, déjenmelo en los comentarios si les gustaría que probara, pues algún otro producto de cualquier, de cualquier marca, y bueno, nos vemos en un próximo video.